Necesitaba descansar y me desconecté. No te preocupes, me lo imaginaba. ¿Cómo está Luz? Bien, está jugando en el jardín. Ahora me la llevo a la casa. Pensé que la ibas a dejar esa mañana. Sí, pero creo que es mejor que ella esté en su casa. Ella necesita volver a su rutina normal. Tiene que empezar de nuevo. ¿No te parece que es muy pronto? Todos estamos muy golpeados con lo que ha pasado. Chiro, ¿me llamaste por algo en especial? Sí. Sí, te estuve llamando para contarte algo que pasó en el cementerio después de que te fuiste. A pedido de Luz fuimos a ver a Luna otra vez y estaba León dejándole flores. Luz lo vio. ¿Cómo se enteró dónde estaba enterrada? Debe haber preguntado en un lugar y sobre la muerte de Luna, bueno, salió en todos los noticieros, ¿no? ¿Y qué dijo el infeliz ese? Solo me hizo sentir su pesar por lo ocurrido y dejó unas rosas y se fue. Luz no podía ocultar su emoción de verlo, es su artista favorito. Hasta se sacó una foto con él. No, pues, Ciro. ¿Cómo vas a permitir que se tome una foto con ese tipo? Bueno, ahora es el león de la cumbia y ya no es el muerto de hambre que era antes, ¿no? Es solo una foto, Eus. Además, ella lo pidió y él accedió. Una foto con el hombre que quiso aprovecharse de Luna. Eso pasó hace tiempo. Además, fuiste tú el que se casó con mi hija y tuvieron una hermosa niña. El cumbiampero seguramente haya hecho su vida. Tendrá mujeres, hijos, incluso hijos con varias mujeres. Tú sabes que esa gente tiene hijos por todas partes. Lo que él haya hecho con su vida no me interesa, Ciro. Lo que me molesta es que se aparezca descaradamente en la tumba de mi esposa. Como si fuese amigo de la familia. Por fin, una buena noticia. Conocí al león de la cumbia. Mira, hasta me saqué una foto con él. León me dijo que era muy linda y que tenía mucho talento para el canto. ¿Eso te dijo? Sí, y en el colegio también me dijeron que cantó muy lindo y que debería participar en el concurso de talentos. Hijita, es verdad que tú tienes muy bonita voz. Pero no para cantar. ¿No? No, pues mi amor. Ponte a pensar. Hay un montón de niñas cantantes que cantan mucho mejor que tú. Seguramente te lo han dicho para no herir tus sentimientos. Y eso está bien por parte de ellos. Pero papá, a mí me gusta... Escúchame, ¿sabes cuál es el problema, hijita? Que pasas mucho tiempo en internet viendo videos de canciones. Por eso ahora todos los niños piensan que pueden ser artistas así de la nada. Mi mamá siempre me decía que yo era distinta a los demás. Única. Diferente. Mi amor, yo sé que es lo mejor para ti. ¿Ok? Así que de ahora en adelante, no más canto, no más cumbia y menos ese cantante león. Así que esta fotito la vamos a confiscar para que no andes pensando tonterías. Pero papá, la música es lo que más me gusta. Y me nace del corazón. No seas así. No, papá, no. ¡Hijita, ya basta! Nosotros vamos a poner una foto nuestra. Aquí. ¿Está bien? Una foto con tu papá. No con un desconocido que no vale nada. No con un desconocido que no vale nada.